En los últimos días en la prensa internacional, no ya estrictamente en la dominicana, han salido cosas sobre el tema de la presencia de los kenianos en Haití. Lo primero es que no ha sido fácil para ellos someter a las bandas de ese país. Hemos visto pietaje de estos elementos sudando la gota gorda en tiroteos. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero sería interesante saber cuántos kenianos hay ahora mismo en Haití. ¿Y por qué digo esto? Voy a ser conservador y solamente diré, no me sorprendería, oigan bien, no me sorprendería saber que hay bajas en los 400 kenianos mercenarios o soldados que están en Haití. Así de siempre. Pero lo último que ha salido es un dato que revela la naturaleza, la verdad detrás de la presencia de los kenianos en el vecino país de Haití. Señores, a esos soldados o a esos policías de alto entrenamiento, como se les llamó o calificó, tienen dos meses que no le pagan su sueldo. Dos meses que no le pagan. Señores, eso es imperdonable y lo es porque se supone que esos 400 kenianos están en Haití porque ya los fondos estaban y se puede decir y o afirmar categóricamente que los fondos estaban porque originalmente eran mil kenianos que iban. Pero como no apareció el dinero que justificase o que hiciese sostenible en el tiempo la presencia de mil kenianos, lo que se hizo fue ajustar la cifra y se dijo bueno, si ustedes no quieren completar el pool para los mil kenianos, pues miren, con ese dinero que han avanzado, lo que se puede llevar son 400 y 400 se fueron. Pero si Kenia despachó 400 es porque Kenia recibió ese dinero. ¿Y por qué digo Kenia recibió ese dinero? Pues porque ahora sale, salen en Kenia diciendo que van a retirar los 400 kenianos, queriendo dejar caer como quien no quiere la cosa, que aquello se debe a los dos meses atrasados en pago. A lo que uno dice, pero caballeros, ese dinero se lo dio a ustedes. Ese dinero se lo dio la comunidad internacional a Kenia, que aunque sea un gobierno tipificado por muchos de corrupto, con toda seguridad es menos corrupto que Haití. O que el gobierno haitiano y que por lo tanto, ese dinero tendría un mejor uso en manos del gobierno keniano, más no en las manos de las autoridades haitianas. Entonces, ahora tenemos, si ya en sí fue un tema, llevar esos kenianos al vecino país, ahora de repente se convierte en tema la incertidumbre de qué tiempo estarán ahí. Yo siento, en verdad, que tomando en cuenta dos cosas. Una que es un tema sobre el cual República Dominicana no tiene control, es decir, la presencia keniana. Y como no se sabe a ciencia cierta, si esto realmente resultará, pues lo pertinente es que República Dominicana o que el gobierno dominicano se enfoque estrictamente en cualquier solución que ayude a mitigar, que ayude a hacer más difícil la migración de este lado. Ilegal, claro está. Porque, ok, la necesidad humana nos lleva, ¿no? Nos arropa, nos impulsa, pero, amén de, no se la podemos poner tan fácil a los que quieren llegar a República Dominicana desde Haití. Hay que ponérsela tan difícil como sea posible a un punto en el que se llega a pensar, wow, estoy mal aquí, pero si intento emigrar puede ocurrir esto, 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 esto y esto, mejor me quedo aquí. O sea, tiene que darse un nivel de complejidad que, aunque sea solo un vecino, se eche para atrás pensando que el simple hecho de tratar de cruzar sea tan, pero tan difícil. Porque no nos vamos a chupar el dedo gordo, como se dice. Y no vamos a tapar el sol con un dedo. La realidad es que las migraciones son un fenómeno tan poderoso que le dan sentido y moldean la historia. Eso es así. Ahora, de este lado tenemos una República Dominicana que tiene que ir afino con este tema. Entonces, como la presencia keniana no depende de nosotros, uno, y como no hay garantías de mejora con la simple presencia de ellos, República Dominicana, como parte de su política exterior, tiene que olvidarse de los kenianos. Tiene que dejar de tratar eso como una variable definitiva. Y tenemos que hacer o procurar nuestras propias soluciones. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Una conversación de Estado con Sixto Gabin, dirigente magisterial. Y vamos de entrada, Sixto, con este asunto de la rendición de cuentas del ministro Ángel Hernández, quien para muchos causó sorpresa porque el presidente lo ratificó. Se dice que estará allí un año más. Hay quienes son críticos con su gestión, pero de repente quizás el mandatario entiende que el hombre lo ha hecho bien. ¿Qué tú encontraste en esa rendición de cuentas de este ministro que merece la pena ampliar? Saludos a Neudi, saludos al país y al mundo. Un placer estar acá. Bueno, mira, el presidente de la república, porque no solo fue la memoria del ministro, también la propia memoria del presidente fue prácticamente una réplica de la memoria del ministro, lo que indica que el presidente, al parecer, le creyó a un ministro que miente y tal vez no produjo un proceso de investigación sobre los hallazgos que hay en la educación dominicana. El ministro, la gestión que encabeza el ministro Ángel Hernández ciertamente se ha quemado en el Ministerio de Educación. No ha producido las acciones necesarias que produzcan los resultados conducentes al aprendizaje para nuestros estudiantes. Fíjate que ha sido una gestión bastante conflictiva, no solo con toda la comunidad educativa, con una parte importante de la sociedad. Fíjate cómo tenemos un déficit, por ejemplo, de 7.000 aulas y el ministerio presenta como que ha resuelto ese tema, dando incluso un dato que no es correspondiente. En 1784 aulas ha construido el Ministerio de Educación, seguimos con un déficit de casi 7.000 aulas y por eso, igual que el año pasado, que el 5% de los estudiantes del país se quedaron fuera por falta de aulas y no pudieron tener cupo en las escuelas, ahora también miles de estudiantes se quedarán sin entrar a la escuela, sin tener el cupo para el año escolar 2024-2025. Hay otro tema, por ejemplo, que el ministro destaca en su memoria, que es el tema del Internet. Sin embargo, ¿qué ocurre con las plataformas de Internet y en los centros educativos? Tenemos un estudio que acaba de hacer la Asociación Dominicana de Profesores a través de su observatorio educativo, que es el quinto estudio que realiza, pues demuestra que el 80% de los centros educativos del país en las aulas no cuenta con Internet y sabemos ya que los estudiantes, que no se permite la entrada de los celulares, ¿verdad?, del uso de los teléfonos en las aulas. De manera que ciertamente este es un tema no resuelto. El caso, por ejemplo, de los libros de texto, que el ministro lo plantea como una solución ya terminada y solo el 4.5% de las escuelas del país reporta haber recibido una parte de esos libros de texto. Si vemos, por ejemplo, la rendición de cuenta del ministro en términos de infraestructura escolar, como el tema que hablaba de las aulas, y además lo que está relacionado con el transporte. Por ejemplo, se dice que más del 70%, dijo el ministro en su memoria, del transporte escolar está resuelto en el país, y no es así. Solo cubre el 71%, solo cubre, perdón, 71 mil estudiantes, de más de casi dos millones de estudiantes que están en las escuelas. De manera que es una memoria de mucha publicidad, mucha espuma, poco chocolate. Vemos cómo el magisterio ha estado, los estudiantes, padres, madres, demandando mejores condiciones para la jornada escolar extendida, que ha sido convertida la escuela en una especie de guardería, porque la ordenanza 01-2014 y la 02-2019, que amplía esta ordenanza, establece que la jornada escolar extendida no solo era el tiempo, sino que un estudiante que pasa ocho horas exactamente en el centro educativo debería recibir la educación artística integral con los monitores, con las artes, con los ensayos, con el teatro, con la danza, con la música, y la educación física integral, así mismo, también debería estar incorporada. Sin embargo, no tenemos estos componentes, no tenemos este personal, falta docentes, faltan docentes, falta personal administrativo, de manera que en el caso, por ejemplo, del desayuno escolar, del almuerzo escolar, de la alimentación, que hay hallazgos de que debe ser mejorado su componente nutricional, de que debe ser mejor supervisado, de que hay centros que aún no reciben, no recibieron el año escolar pasado, y esperemos que ahora, a inicio de este año, que el día 26, comienzan las clases de manera formal, pues realmente haya soluciones en este aspecto para mejorar las condiciones de los estudiantes en términos de la ingesta de alimentos que reciben de parte del INAVIE y del Ministerio de Educación. De manera que los docentes, por ejemplo, que estamos demandando que se nos evalúe y que se aplique una política de formación docente que realmente sea permanente. Interesante. Porque se ha dicho que los docentes, maestros, profesores, están renuentes a ser evaluados. Pero creo haber escuchado que tú has dicho que ustedes están pidiendo que se les evalúe. A ver, explícame esa contradicción, porque ahora me perdí. Así es. Mira, en el 2017 se desarrolló hace siete años, por lo tanto, la evaluación, la más reciente que se ha llevado a cabo. En el 2017 debe ser evaluado el personal docente en el país cada tres años. El Ministerio no nos ha vuelto a evaluar. Entonces, ¿cómo puede? No es que ustedes no quieren, sino que no los han evaluado. Correcto. ¿Cuándo fue la última vez que los evaluaron? En el 2017. Y hay una ordenanza, hay una orden departamental que es del año 2014, la 29-2014, que es la que reglamenta la evaluación. La evaluación al desempeño, la reglamenta, el estatuto del docente y la ley 66-97. Pero además, debe hacerse cada tres años la evaluación al desempeño, cuyo objetivo es un análisis del desempeño de los y las docentes del país para identificar fortalezas, debilidades y aplicar planes de mejora. Y entonces, a partir de sus resultados, también aplicar los incentivos correspondientes, pero sobre todo identificar fortalezas, debilidades y aplicar planes de mejora que el ministerio tampoco, después de la realización, después de la realización de la evaluación en el 2017, el ministerio no aplicó, después de esa evaluación, tampoco planes de mejora. Entonces, ¿cómo puede el MINER y cómo podemos nosotros y cómo puede la sociedad dominicana, el Ministerio de Educación, valorar al docente como o bueno o malo o regular o deficiente o si no nos evalúan? Entonces, somos los docentes que estamos demandando la evaluación al desempeño y hemos participado a través de una comisión bipartita conjuntamente con el MINER en 171 reuniones y no ha habido todavía resultados. ¿Por qué? Porque el ministerio quiere aplicar la evaluación a partir de hacerla lejana a lo que establece la normativa y además se ha atrasado mucho en un proceso de licitación que tiene que hacer para contratar las empresas para la evaluación. Entonces, quien ha estado retrasando la evaluación de los docentes y quien no la ha realizado es el Ministerio de Educación. Los docentes estamos, incluso ahora se ha convertido casi en la principal, prácticamente en la principal demanda del magisterio. La evaluación al desempeño, cuestión de que ese diagnóstico que arroje la evaluación pueda producir planes de mejora que el ministerio aplique en los casos en que haya que mejorar. El docente que salga muy bueno, que sea excelente, bueno, pues entonces debe ser fortalecido. El docente que salga regular, bueno, entonces debe ser intervenido a través de intervenir mediante un plan de mejora como se establece en los aspectos técnicos pedagógicos. Pero nunca sacado de circulación, nunca sacado de la matrícula. Siempre habrá una respuesta para un profesor que arroje un resultado mediocre. Bueno, mira, la evaluación, lo que tiene que ver con la parte del docente deficiente, quien sale deficiente nunca se le ha aplicado ni se le aplica, por ejemplo, el incentivo que corresponde porque salió deficiente. Ahora, lo que sí tiene que aplicar el Ministerio de Educación es un plan de mejora, es un plan remediable, ¿verdad? Cuestión de que es porque ¿qué es lo que pasa? La evaluación al desempeño no es un examen donde el docente pasa o se quema como decimos popularmente, aprueba o reprueba, no. Es una evaluación sistémica, integral, procesual que es al desempeño del maestro y de la maestra que nos permita tener un diagnóstico de, por ejemplo, de Cito Gabin en el aula, por ejemplo, bueno, vamos a evaluarlo y entonces para eso existen los criterios en la carrera docente en la República Dominicana que permite tener los instrumentos necesarios, pero la actual gestión se ha empantanado en ese tema y aún los docentes seguimos demandando que se nos evalúe tal y como establece la normativa. ¿Cómo nosotros como sociedad dominicana podemos, y aquí quiero hacer si se quiere un paralelismo entre los maestros que están en la ADP y la población como tal, ¿cómo nosotros podemos entender o saber que cuando se da una petición o un desacuerdo con un gobierno, esa ADP está actuando por criterio profesional y no por un asunto estrictamente político? Bueno, mira, la ADP que fue fundada un 13 de abril del año 1970. ¿Tú perteneces a ella? Sí, sí, yo soy miembro de la ADP y soy dirigente y soy miembro de su Comité Ejecutivo Nacional. Fui presidente de la Seccional de San Francisco de Macorís también durante un tiempo. El ADP fue fundado un 13 de abril de 1970. Es un sindicato que tiene 54 años en la lucha por la defensa de la educación pública por su mejoría, por la mejoría de la escuela y por los, y como es lógico, porque es un sindicato, por las demandas de sus afiliados que somos los y las docentes que actualmente somos 120.000 activos y junto con los jubilados un total de 133.000 docentes. Entonces, el ADP tiene un concepto de demanda integral y en la ADP las demandas son educativas, son pedagógicas. Los gobiernos, ciudadanos y ciudadanas, también parte de la sociedad, pueden interpretar en algún momento, bueno, pero, ¿qué pasa ahí en la ADP? Es una demanda política porque está hasta el gobierno en el poder o porque está hasta el ministro. No, la ADP ha luchado y la historicidad lo establece los 54 años sin importar qué tipo de gobierno, qué tipo de ministro, qué tipo de color, de manera que sus demandas son reivindicativas en términos de la educación, de la escuela y de los y las docentes, independientemente de que un docente o una parte de nosotros pertenezca o milite en determinadas organizaciones políticas o no milite porque eso es un derecho ciudadano que tiene cada dominicano, ¿verdad? Una pregunta que ya al cierre no puedo dejar de hacerte y tiene que ver con lo que han denunciado muchos padres dominicanos de que están encontrando dificultad para inscribir a sus hijos un tema de trabas incluso de documentos cuando al niño del vecino país lo inscriben sin papel alguno de ser esto cierto la ADP como tal me da a mí entonces la impresión de que se ha disociado totalmente de este problema ¿puede la ADP hacer algo para contribuir a que un niño dominicano en su país reciba primero que cualquier otro niño extranjero pero tú y yo sabemos que en República Dominicana extranjero es igual a vecino haitiano puede la ADP hacer algo para contribuir a que eso no se dé o se propague o la ADP debe quedarse de brazos porque eso no le compete hemos estado demandando el cupo para todos los estudiantes dominicanos en las escuelas y la educación que es un derecho no se puede plantear que se excluya ningún ser humano de la educación hemos estado demandando ahora el problema está en el dato que te daba ahorita la infraestructura escolar el problema es el déficit de aulas fíjate como es cada año que miles y miles de estudiantes te pongo un dato por ejemplo para graficarlo en la regional 12 de la provincia de la Alta Gracia por ejemplo Higüey uno de sus directores de distrito dijo que 6.000 estudiantes se iban a quedar en ese distrito sin cupo ¿por qué? por la falta de aulas tú tienes por ejemplo una directora de un centro educativo en Río San Juan que por ejemplo dijo que ella misma iba a tener que buscar maderas o palos para poder construir aulas ¿por qué? porque las escuelas y los equipos de gestión los directores los estudiantes los docentes quieren inscribir a todos los estudiantes pero el déficit de aulas no es posible estas autoridades debieron haber construido este ministerio de educación debió haber construido 10.000 aulas y apenas ha construido 1.784 entonces ¿cómo puede haber cupo para nuestros estudiantes? es un eufemismo cuando el ministro dice habrá cupo para todos los estudiantes y peor lo que él plantea de que de que irán a colegios privados pero lo que me estás diciendo a mí perdona Sixto es que realmente y corrígeme si te mal interpreté tú me estás diciendo que realmente el problema no es de una sobrepoblación de niños haitianos pidiendo cupo en las aulas sino de que el dominicano que va a inscribir su niño y no logra hacerlo y que percibe que es porque un niño haitiano está ocupando el lugar de su hijo está siendo víctima básicamente de que el ministerio de educación no logró construir las aulas pautadas ¿cómo es el asunto? de las deficiencias de aulas ese es el tema central quiero decir no significa porque oye a un estudiante hay que inscribirlo incluso el propio ministerio de educación lo asumió lo anunció de que no se requería del nacimiento entonces no es posible que a uno a un extranjero la nacionalidad que sea como tú señalabas si es que como han dicho ciudadanos se le inscriba sin el nacimiento y que al estudiante dominicano entonces se le exija ya eso sería una discriminación pero el tema central está en que mira que hay sobrepoblación estudiantil en todas nuestras aulas el promedio de los estudiantes en las aulas dominicanas es de 35 estudiantes por aula el promedio y tenemos aulas con 40 45 y hasta 50 estudiantes y en algunos casos que yo lo he vivido hasta con 60 estudios o sea la sobrepoblación estudiantil ¿por qué? precisamente por el déficit de aulas por la deficiencia de las políticas del ministerio de educación que tiene un departamento de infraestructura escolar y que debió hace rato haber aprovechado los recursos del 4% para construir las aulas necesarias y garantizar el cupo para todos nuestros niños dominicanos bueno Sixto Gabín dirigente magisterial gracias por tu exposición que nos abre un poco más o bastante realmente el espectro en torno a la problemática estudiantil en nuestro país amén de lo que señalas en torno a la rendición de cuentas del ministro ángel hernández que de momento se queda como ministro de educación a ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación de estado con Sixto Gabín dirigente magisterial suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa accesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361